muy buenas amigos que tal estáis con más de 155 millones de consolas vendidas quien no conoce o ha tenido una playstation 2 pero conoces todas sus funciones sus conexiones en este vídeo vamos a ver para qué sirve esta extraña entrada playstation 2 nos ofrecía conectividad online mediante cable de red lan en el caso de una playstation 2 fad necesitábamos el módem para poder añadirle conectividad y así poder jugar de manera online el catálogo de juegos no era tan amplio como en la actualidad disponemos pero habían suficientes títulos como para disfrutar de la experiencia online en nuestra playstation 2 aunque el catálogo no era muy amplio podríamos disfrutar a juegos como el clásico call of duty 3 pero después de todo esto sabías que podías conectar dos playstation 2 de manera local para jugar multijugador mediante conexión entre ambas pues si conectando dos playstation 2 fad mediante un cable a la conexión firewire s 400 podríamos jugar de manera local tan fácil como conectar el cable entre las dos consolas el puerto de conexión s 400 no lo incluían todos los modelos en los modelos posteriores desapareció la desconocida y extraña entrada firewire s 400 más útil y práctico para salas de juegos o internet donde así dos jugadores podrán jugar entre ellos y disfrutar de la conectividad local como por ejemplo al mítico juego edge of empires 2 en este vídeo hemos aprendido un poco más de playstation 2 aunque todavía nos queda mucho todavía por ver nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos en el próximo vídeo